Yo la verdad que sigo RKR con que no se olviden ciertas prácticas que se han realizado en televisión, que parece que se están olvidando y que parece que esas personas que las realizaron tienen de nuevo cabida en nuestro día a día en televisión. En este caso, como ha surgido la polémica con Kiko Hernández, quiero hacer un recordatorio de Kiko Hernández, otro más, quedaros porque os va a llamar la atención, y esto lo hago por unas palabras que habría pronunciado el abogado de la biflores, Iván Hernández. Quiero que miréis pantalla, dura 40 segundos, 40 segundos tenéis que escuchar. Un besito a Paola Calvo desde aquí. Quiero que escuchéis lo que dice 40 segundos. Con lo cual, como además las demandas contra el honor llevan un largo trabajo, porque hay que localizar los programas, transcribirlos, fundamentarlos y realizarlos, esto es constante y no puedes estar formulando una demanda al día siguiente otra o al día siguiente otra porque entras en su círculo. Pero que no se preocupen que dentro de los cuatro años de prescripción todas las conductas de daño al honor perpetradas por esta gente van a ser remandadas. y que la razón nunca fue esa prescripción que no ha existido porque nunca hubo delito. Iván Hernández plantea que esta gente está tan tranquila porque se piensan que no pueden minutar todos los programas o porque se piensan que son impunes, que cuesta trabajo sacar todo lo que han hecho de los programas, minutarlo o tal. Así que yo me voy a permitir el lujo de dejar este vídeo aquí para recordar ciertas asquerosidades de uno de los seres más siniestros de la televisión de este país, que es Kiko Hernández. Me gustaría que lo vieses hasta el final y que lo compartáis. Muchas gracias por el apoyo, un beso y dentro vídeo. Terribles imágenes de Kiko Hernández cargando duramente contra Rocío Flores por Antonadi Flores y Olga Moreno. La familia. Vamos a ver, no, 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 vamos a ver. Ha tenido muchas ganas de hablar, ¿eh? ¿Hasta qué hora tengo? Pues hasta las 8. Que llevo un mes de vacaciones. A las 8. La familia. Vamos a ver, no, 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 vamos a ver, vamos a ver. Olga Moreno no es que no hable porque sea una mujer muy discreta y porque nunca ha hablado y porque está en segundo plano. Mentira. Olga Moreno no habla porque está acojonada. Total. No habla porque además toda la versión que nos ha ofrecido siempre es un saco de mentiras y es incapaz de sentarse en un plato de televisión para defender cualquiera de sus teorías porque han sido mentiras, absurdas y ha despistado absolutamente siempre. No, Jorgeja, Olga Moreno no se sienta en un plato de televisión porque vosotros estáis acostumbrados a Rocío Carrasco y Olga Moreno tiene una clase y un talante, vamos, Rocíito no le llega ni a la suela el zapato. Por eso no se sienta. Tú estás intentando meter en la cabeza al espectador que Olga Moreno tiene miedo a Antonadi Flores y yo creo que, bueno, Iván Hernández debe de estar tomando nota de todo esto. Vamos a seguir porque se vienen cosas muy duras, sobre todo de Kiko Hernández hacia Rocío Flores. Cada vez que ha escogido hacer una entrevista, cada vez que ha escogido hacer una entrevista, primero lo ha hecho en un medio por escrito, le hace la revista Semana que no ha tenido ocasión de que se le replique y cuando lo hizo aquí a la salida de Supervivientes, no, 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 primero que fue grabada y no lo hizo con, escogió a sus colaboradores, lo cual puedo llegar a entenderlo, pero no escogió a ningún colaborador que pudiera cuestionar cualquiera de sus actuaciones. A ver, apareció Isabel Rávago, perdóname, pero que ella, escogiendo a los colaboradores, lo que hace es… ¿Me aseguras que no es incómodo? Dirigir el mensaje. Vamos a ver, perdona, a ver, escogiendo a los colaboradores, que es una cosa que ha hecho mucha gente, lo que hace es que no sea una entrevista absolutamente libre y en la que demuestras que tienes muchísimo miedo a las preguntas que te puedan llegar a hacer. Pero vamos a ver, caradura, yo me pregunto si Rocío Carrasco se hubiese sentado en una entrevista de tú a tú en directo, que es lo que tú exiges a Olga Moreno, con Jesús Manuel Ruiz, con Antonio Montero, con Kiko Matamoros sin tener correas en los pies y con una serie de colaboradores que ha señalado por parte de Carlota Corredera, por ejemplo, para que sean expulsados de televisión y no pisoteen su relato. Yo te pregunto eso, Jorgeja. Ahora vamos con Kiko Hernández, que se tiene tela también. O sea que Olga Moreno, Olga Moreno, perdona, no habla, no habla, porque está acojonada, porque está acojonada por el ser, porque ve que la historia se repite y que está a punto de volver a repetirse la historia y porque fundamentalmente no es una mujer valiente y porque se le ha pillado en muchísimas mentiras. Pero Jorge, solo una reflexión, ¿cómo no va a tener miedo si ahora se sienta y cuenta? Tendría que contar que todo lo que ha contado en 20 años es mentira, que todo da 180 grados la vuelta. Entonces, ¿quién se va a comer ahora? Pero perdona, perdona, que todo lo que ha contado en su revista. Pero el que es mentira, poner algún ejemplo, ¿qué es mentira? Que ha sido Antonio David Flores un buen padre, que le ha querido mucho, que se han querido mucho. Es que vosotros estáis intentando vender que porque en este último tramo, la relación de Olga Moreno y Antonio David Flores se ha roto con posibles infidelidades por medio. No hay nada probado, pero bueno, son las sospechas de la gente. Eso es lo único que puedes probar, pero no que todo lo anterior sea mentira. Han tenido una relación de más de 20 años. ¿Cómo va a ser todo mentira aquí con Nández? Es que sois unos manipuladores de libro. Pero ahora vamos a ir contigo y con lo que le has dicho a Rocío Flores. Ojalá, y ya hablo, perdona, que voy a ir más allá. Olga Moreno no le tiene miedo al ser, ¿eh? Le tiene miedo a Rocío Flores. Cuidado. No... Pues porque se ha vendido una relación... Porque le teme mucho más a Rocío Flores que a su ex. Es más rival, mucho más. Porque Rocío Flores y ella han metido una relación. En primer lugar, ¿quién se cree que Rocío Flores... A ver, Miguel, fíjense, y tú no tienes clase para estar de momento en este canal. Me parece muy fuerte que ahora quieren cargar contra Rocío Flores. ¿Por qué hacen esto? Muy sencillo, porque a Antonio David Flores no le van a tener en televisión. ¿Por qué? Bueno, por lo que vemos está vetado en Mediaset. Pero Rocío Flores seguramente sí acuda a Mediaset. Entonces están preparando el terreno para seguir destrozando a Rocío Flores. Porque a Antonio David no le van a tener en pantalla. Vamos con esto que ha dicho Kiko Hernández sobre Rocío Flores. Atentos, ¿eh? Que os pille sentados, por favor. No le puede tener miedo a Rocío Flores. Es inviado. Porque Rocío Flores... A Rocío Flores le tiene pánico. Vale, pues yo te digo una cosa. Si Rocío Flores tuviera la madurez suficiente, sabría que se ha salido una mujer contando el testimonio que ha contado que es su madre. Si se le suma una segunda mujer, a su padre no lo salva ni Dios ya. Fíjate que lo tiene comunicado. Pero si Olga Moreno... Pero perdona, perdona. Se pone la línea de Rocío Carrasco. Cuidado, que al ser le tiene que sacar de España. Qué fuerte me parece esto, ¿eh? Esto es gravísimo. Son insinuaciones injuriosas. Iván Hernández, espero que esté tomando nota. Porque aquí lo que está diciendo Kiko Hernández indirectamente es que Olga Moreno está en la misma línea que Rocío Carrasco. ¿Cuál es esa línea? La línea de Rocío Carrasco ya la sabemos todos. Que Antonio David Flores fue un maldito ser. Maltratada. Entonces aquí lo que está diciendo Kiko Hernández indirectamente es que Antonio David Flores habría ejercido lo mismo que denuncia Rocío Carrasco. Es decir, maltratada sobre ella. O sea, que Antonio David ha maltratada a Olga Moreno. Es asqueroso todo esto, de verdad. Perdona, es que Rocío Flores, para ella es mucho más, en su pensamiento, prefiere machacar a Olga Moreno a que se dude de su padre. Total. Bueno, ahí quería posicionar una cosa. Cuando he dicho lo de Olga, que se sentó a la salida de Supervivientes, que he dicho no sabéis a ver el Rábago, que es una periodista que tenía una versión distinta a la de Olga, también tenemos que decir que la gente que se sentaba en esos programas lo tenía muy complicado porque Olga se dedicaba a vetar un montón de temas. Pero volvemos a lo mismo. Pero ¿cómo podéis tener la cara dura de decir que Olga Moreno veta, como si vosotros allí, como esta amiga y Rocío Carrasco, no hubieseis tenido la misma sensación que supuestamente habéis tenido con Olga? Rocío Carrasco ha vetado absolutamente todo el mundo. Todos recordamos cómo Marta López se enfrentó con ella en ese mismo plato donde estáis sentados y Rocío Carrasco, poco más, que os estaba haciendo gestos para que atacaseis como Pitbull. Todos vimos cómo os echasteis encima de Marta López simplemente porque estaba cuestionando constantemente la versión de Rocío Carrasco. ¿Cómo tenéis la cara dura, de verdad, de plantear esto a la audiencia pensando que la audiencia es tonta y no tiene memoria? Luego os preguntaréis por qué estáis cayendo en picado en audiencias. No es por lo que estáis diciendo. No es por todos estos ataques bochornosos. Es porque tomase la audiencia por estúpida. Un montón. O sea, que tampoco podía trabajar libremente. Y me acuerdo que cuando fue al programa de Toñi Moreno, a Déjate de Creer, Toñi fue la pobre incapaz de hacer la entrevista que podía hacer porque Olga no quería hablar absolutamente de nada. ¿Por contrato? De nada. Por contrato, sí, sí, por contrato. Por contrato ella vetaba los temas que le hubiera preguntado cualquiera. Toñi no pudo hacerle porque vetó. Pero Jorge, hay que explicar que Olga tendría la opción de cambiar. Es decir, si ella algún día tendría que ver que es territorio, amigos, y algún día quisiera contar la verdad y darle el paso con... Territorio amigo, un sitio donde la habéis destripado mediáticamente, donde habéis dicho que si es una cobarde, que si no tiene mollo, que si es cómplice necesario, que se ha ejercido bio de no sé qué. O sea, que eso es territorio amigo, Laura Fá. Yo de verdad, esta gente vive en un plano alternativo de la realidad o quieren que la gente viva, la gente que todavía les ve, quieren que viva en un plano alternativo de la realidad. Porque me parece impresionante que se lleguen a creer esta sarta de mentiras que sueltan por la boca cuando está la hemeroteca por todos lados que se les contradice constantemente. Impresionante. Vergüenza absoluta por Kiko Hernández, su marido, Rocío Carrasco, Rocío Flores y Gloria Camila. Es impresionante lo que tiene Kiko Hernández montado con el gobierno de Melilla. Es algo que yo no acabaré de entender. De hecho, ya sabí las filtraciones de que en su boda los regalos que daban los invitados iban con publicidad institucional del gobierno de Melilla. Me explota la cabeza. Pues bien, se ha producido un escándalo que yo de verdad no acabo de entender cómo tienen la cara dura de poner a estos personajes al frente de ciertas causas que la verdad afectan a todos como sociedad, no nos vamos a engañar, pero que siempre están en manos de los espabilados, de los listos y de los que se quieren lucrar alrededor de desgracias. Ahora lo entenderéis. Suscribiros para no perderos nada de la actualidad. Comentad en libertad, os mando un beso enorme y vamos a comenzar. ¿Qué ha sucedido? Agarraros a la silla. Melilla busca, desde 25N, acabar con el silencio en torno a la violencia de género. Pero es que, en realidad, lo que habéis escuchado no es por la violencia de género en sí, es por las violencias hacia las mujeres, que incluyen, pues, lógicamente la física, la verbal y otras. Quedaros con la verbal. Atentos. La ciudad autónoma de Melilla ha organizado actividades para conmemorar el Día de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. La violencia hacia las mujeres. Entre ellas destaca un spot publicitario y un cartel que buscan romper el silencio en torno a esta problemática. También se llevarán a cabo proyecciones, marchas y talleres de autodefensa. Bueno, proyecciones, el vídeo de hemeroteca que os voy a dejar ahora mismo, en un ratito, en cuanto os dé la noticia, porque resulta que el que ha creado el cartel que estáis viendo en pantalla es el marido de Kiko Hernández, uno de los máximos exponentes de... De, oye, violencia hacia las mujeres, ¿por qué lo pregunto? Porque ellos mismos en su programa dijeron que lo que se le hizo a Rocío Carrasco, lo que a Antonaví Flores le hizo a Rocío Carrasco fue violencia verbal. Entonces yo me pregunto si Kiko Hernández no ejecutó violencia verbal, por ejemplo, contra Rocío Flores y Gloria Camila. Es que es delirante esta situación. Atentos a esto, por favor. La ciudad... A mí lo que más rabia me da, también os digo, es que la ciudad autónoma de Melilla ha organizado una serie de actividades ante la conmemoración del 25 de noviembre del Día Internacional de la Eliminación de Violencia de Género y el cartel está hecho con dinero público, que es lo que a mí me toca las narices. El cartel está hecho con dinero público, el dinero público se lo han dado a una persona que es marido de uno de los máximos exponentes de violencia sobre las mujeres según son entendidas por ellos mismos como es la violencia verbal. Es que de verdad no me entra en la cabeza cómo se pueden producir estas situaciones. Me indignan. Yo no tengo nada contra Fran Antón. Fran Antón no es un personaje público. Fran Antón no ha cargado contra nadie. Pero Fran Antón es el marido de una persona que ha protagonizado en televisión lo que todo el mundo hemos visto. Pero es que... Ahora os voy a poner una cosa de hemeroteca que vais a alucinar, pero es que para ya, para culminar, la opinión de Almería, que es un panfletoide, que ni es una persona que dice que es un periódico, pero tiene información de Rocío Carrasco porque es carrasquista hasta la médula. Y dice, Primicia, Fran Antón, marido de Kiko Hernández, es el autor del spot publicitario Se acabó el silencio, elaborado con motivo del día de la eliminación de la violencia hacia las mujeres en el que participa Rocío Carrasco. Lo podremos ver en redes a partir del 25 de noviembre. Yo no sé si va a participar Rocío Carrasco porque aquí no se dice que vaya a participar Rocío Carrasco. Aquí se está diciendo que es un spot que el gobierno de Melilla ha pagado, bueno, para una causa justa, para eliminar la violencia contra las mujeres, pero siempre cae en manos de los mismos. Y aquí lo que os quiero decir es que si realmente aparece Rocío Carrasco es que ya es el escándalo total. Alguien puede tener un poco de cabeza en este país y no jugar y ganar dinero o publicidad o estatus con causas que crean dolor en las personas. Dentro vídeo. ¡Kiko Hernández! Eres igual de infeliz que siempre, si no más, si no más. Así que no sé, véndele tu falsa felicidad a quien te la compre porque es que a mí no me has convencido en absoluto. Y si no fuera porque estás sin trabajo, no te casarías. Ya la vas a mercadear con tu boda, con tu viaje de novios, con los chiquillos que vas a traer, con quien haga farta. Porque tú lo que quieres es seguir comiendo de la mama andurria y sin pegar un palo al agua. En esto le voy a dar la razón a Maika Vasco, pero sobre todo en lo primero que ha dicho, que sigue siendo un infeliz. ¿Por qué digo esto? Porque en esa entrevista de lecturas hay una frase que a mí me desconcierta muchísimo a la vez que masquea, no os lo voy a negar, cuando se mete con las personas bisexuales. O sea, este señor está cargado de odio, no va a ser feliz nunca. Él sale del armario, ¿no? La expresión que se dice cuando a una persona que le gustan las personas de su mismo sexo, pues lo dice, eso se dice salir del armario. Y sin embargo, se pone a cargar contra las personas bisexuales porque dice, según él, que es que no se definen. Este señor tiene que faltar el respeto siempre a las personas, de ahí que nunca será feliz. Vamos a seguir porque se viene fuerte. Que Kiko Hernández quiera a tus hijas. Mira, perdona, que Rocío Carrasco quiera a tus hijas. No te lo crees ni tú. Ni tú te lo crees. Mirad, esto es más de lo mismo. Los que se parecen se juntan. Rocío Carrasco y Kiko Hernández no quieren a nadie. Rocío Carrasco no quiere a las hijas de Kiko Hernández. En el mismo momento, en el mismo momento, en el que Rocío Carrasco le tuviese que pasar la pensión de alimentos a las hijas de Kiko Hernández. Cucha, Kiko, cucha. Cucha que estás atufado. Esto que va a decir Maika, lógicamente, lo hace con sorna, con ironía, con broma, pero es que estoy de acuerdo también, porque Rocío Carrasco mucho a las hijas, mis princesas, decía, ¿os acordáis de esa escena? Mis princesas, las hijas de Kiko Hernández, claro, porque las cuida Kiko Hernández y le paga las cosas Kiko Hernández. Al final, cuando Kiko Hernández dice hoy Rocío Carrasco es mi amiga, hoy para arriba, hoy para abajo, lo hace para contentar al sector carrasquil y para seguir atacando a Rocío Flores con el tema de sus hijas y esto lo hemos visto todos. En el mismo instante en el que Rocío Carrasco hubiese tenido que pagarle la pensión de alimentos a cualquiera de tus hijas con lo mucho que dices que Rocío Carrasco las quiere, hubiera aparecido el Gusiluz hecho un basilisco con la calva de mortadelo y las gafas de culo vaso al revés con los libros del torcido bajando la escalera como un rayo diciendo que como de la casa saliera un puto duro se iba a liar la de San Quintín, la de San Pedro y la de Puerto Urraco. Punto número uno. A ver, esto lógicamente es que me ha encantado traer este trozo porque para que nos ríamos también un poco cómo lo escenifica Mike Carrasco pero yo creo que todos tenemos claro que si Rocío Carrasco tuviese que pagar es que lo hemos visto con David Flores y esto diréis no, pero porque hay cosas de por medio o no hay cosas de por medio simplemente no querían pagar la pensión a David Flores por eso tienen los juicios y se han escudado en canto a David Flores y sorbecias punibles y tal. Se quiso desentender tanto de Rocío como de David Flores y esto es que es una realidad porque la hemos visto y es una realidad porque ha tenido la oportunidad de coger el teléfono y ponerse en contacto con sus hijos después de la docu-serie donde dice que se siente más fuerte y no lo ha hecho. Muchísimas gracias LV por el superchat. Punto número 2 Ya le estaría diciendo al arrocito que fuera pensando dándole a la perola a ver qué obra de teatro iba a escenificar para decirle al juez que las hijas de Kiko Hernández la maltratan y echarlas de la casa cuanto antes mejor y por supuesto desheredadas. Uf, esto es duro esto está haciendo referencia lógicamente a lo que pasó con Rocío Flores la sentencia que todos conocemos y aquí Maika está siendo dura, dura aquí está ahí como no como diciendo que todo habría sido un plan elaborado por Fidel Biak el tema de la sentencia de Rocío Flores las denuncias y todo esto. Por supuesto desheredadas Que os digo una cosa perdón que os corto otra vez es que el día que Rocío Flores hable lógicamente hay que respetar las sentencias judiciales es de menor eso ha desaparecido de la historia pero bueno eso sucedió hay que respetarlo pero también habría que escuchar la versión de Rocío Flores Punto número 2 y hombre ya estaría el gusiluz después con las carpetas debajo del sobaco peludo de despacho en despacho viendo a ver quién le compraba la docutrola para poner a las hijas de Kiko Hernández como cagancho en Almagro y ganando cuartos y esto que quede claro que quede claro es muy fácil decir qué bonicas son tus hijas cuánto quiero a tus hijas cuando no te cuestan cuartos cuando no las tienes que criar y cuando no tienes cuando no tienes responsabilidades ni obligaciones sobre esos menores no no pero que es que aquí parece que está siendo muy dura Maika Vasco pero recordar cómo Rocío Carrasco se le llenaba la boca con que María Teresa Campos para arriba con que María Teresa Campos para abajo porque soy una hija más para María Teresa Campos y al final luego nos enteramos que va muy 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 de vez en cuando esto lo dijo el otro día incluso el chofer Gustavo y oye que en el momento en el que de verdad necesita a su lado María Teresa Campos a Rocío Carrasco porque bueno la edad tiene sus achaques está mal de salud etcétera por lo visto allí no hay ni vamos no se la ve ni en una foto entonces aquí uno tiene razón porque así yo también quiero a los chiquillos del vecino así yo también quiero a los chiquillos del vecino una señora que no quiere a sus propios hijos que en tropecientos mil años que hace que no los ve no ha tenido ni tan siquiera la vergüenza torera de mandarles en navidad algún regalo algún regalo aunque sea señora lo manda usted por Seur que en la distancia Seur no transporta las hostias si es lo que a usted le da miedo que dice usted que es que su hija es tan violenta usted no se preocupe que las hostias no se cuelan dentro del paquete de Seur pero haga usted el favor de mandar algún regalo por navidad o la pensión de alimentos no o simplemente coger el teléfono y si no quieres hablar con Rocío Flores porque sigues vendiendo la película de la semilla del mal y todas estas historias que vendió David Flores ¿por qué no llamas a David Flores? es que es tan sencillo como llamar a tu hijo ¿qué mal te ha hecho David Flores? si tú estabas vendiendo el relato de Rocío y su padre y para ello y para abajo ¿por qué no llama a David? pues yo no digo ya desde el mismo instante que esta tuviera que las hijas de Kiko Hernández le costaran a la pareja Iberdrola un duro y vamos a tener un problema pero de mucho cuidado Kiko Hernández Acitunero vaya exclusiva vergonzosa has dado ¿eh? haciéndole daño a Rocío Flores ¿pa' qué? pues porque eres un infeliz igual que el a Rocío Carrasco que dice que es tan feliz con el gusiluz todavía me acuerdo yo de las imágenes de la boda Fidel Albiá ¿quiere usted al merluzo este como mujer? sí, quiero ¿eh? es que Maica es que te tienes que reír le hace ironía de la buena ¿eh? el caso es que yo estoy de acuerdo o sea Kiko Hernández ha hecho una exclusiva vergonzosa vergonzosa ha vendido a sus hijas y eso lo hace mientras ha criticado a otros por supuestamente vender a sus hijos y lo ha hecho esa parte de Rocío Carrasco y sus hijas para hacer daño a Rocío Flores voy a dejar aquí el vídeo pasaros por el canal de Maica Vasco os mando un beso gigante y un saludito